Personalmente, gracias a Dios, bien, al 100%, ilusionado en hacer las cosas bien acá en Regal. Y bueno, esperemos el día domingo tratar de revertir lo que pasó el otro día acá en esta cancha. Así que bueno, estamos con las expectativas arriba para tratar de superar esto. Sea el rival que sea, nosotros acá tenemos que empezar a hacernos fuertes, empezar a tener una identidad de juego. Estos días hemos hablado mucho sobre los errores que se cometieron en el pasado partido. Así que vamos a tratar de corregirlo y comenzar con pie derecho aquí en esta casa. Creo que de buena forma, la verdad que se han corregido bastantes cosas, hemos puesto bastantes cosas en orden. Así que esperemos comenzar, como les decía, con pie derecho, tratar de hacer las cosas bien, tratar de tener un patrón de juego, tratar de meterle miedo a los rivales en nuestra cancha. Y bueno, empezar a ganar, que es lo más importante.